En primer lugar, felicitar a las demás fuerzas, a Sergio, a Patricio de la izquierda por las elecciones que le hicimos, de la forma que fue, como estamos acostumbrados en General Acera. Y en segundo lugar, agradecer a cada uno de los vecinos y vecinas que confió en el proyecto, confió en nuestra lista, que ha sido la ganadora, la lista más votada aquí en General Acera, si bien en la sumatoria de los frentes conformados, juntos quedó en primer lugar, pero al ser nosotros la lista con más votos, la verdad, nos ponemos contentos y agradecerle a cada uno de los vecinos y vecinas que se acercaron, confiaron en el proyecto y creo yo que con la ola que se vino en la provincia, el porcentaje de votos se mantiene gracias a la gestión, gracias a la gran lista que tenemos, estoy rodeado de compañeros y compañeras que no me voy a cansar de decirlo, con un rol fundamental en la pandemia y con un rol en instituciones, en ejecutivo, en distintas áreas, en la educación, los cuales hacen que hayamos tenido ese porcentaje, ¿no es cierto?, ese acompañamiento. También analizarlo en dos días, la gestión, el lunes estábamos a las siete y media, yo estaba acá en desarrollo, que estoy ahora, hoy de las ocho, no hemos tenido tiempo todavía, no nos hemos abocado con la cabeza fría a analizar cada uno, mesa, quiénes fueron los no votantes, que hubo un porcentaje alto, así, bueno, los próximos días son de análisis y ahí encarar lo que viene de la campaña, ¿no es cierto? Es un resultado que se puede leer de esas dos maneras que vos decías, por un lado fueron la lista que más votos sacó, pero por otro lado, sumando las dos listas de Juntos, ellos fueron los que más votos sacaron. Tal cual, el frente, la conformación de Juntos sacó más que el frente de todos, Juntos, pero bueno, la ola amarilla que ha venido en el país, en la provincia, indica que acá, al ser la lista más votada, digamos, estemos de pie como para seguir, sabemos que podemos revertir esta situación y así lo haremos en noviembre, ¿no es cierto?, siempre con la tranquilidad, la humildad que nos caracteriza, no tuvimos una campaña, todos nos marcaban en las notas, son distintos lados vecinos que no estábamos en campaña, la gestión nos aboca un día a día y una semana interminable, así que ver cómo barajamos y damos de vuelta como para noviembre, los que puedan hacer estén en la calle charlando con los vecinos y viendo después del análisis que fue puntualmente distintos lados, un abanico de situaciones que se han dado, así que agradecerle nuevamente a los vecinos que nos han acompañado. El porcentaje de votación por ahí fue, o de gente que fue a votar, fue un poco más bajo que en elecciones pasadas, ¿también ahí se va a intentar trabajar en eso? Sí, a ver, siempre las legislativas son distintas a la ejecutiva, también salimos de un año y medio muy complicado, no pongo como curso de la pandemia, sí hay un grado de enojo, de hartazgo, en el cual quizás, yo lo decía en las notas anteriores, no había una motivación, vos veías en los vecinos que charlabas cuando lo encontrabas en la calle, que no sabían que se votaba el domingo, algunos que decían ya que no iban a ir, no había un entusiasmo y es distinta la legislativa a la ejecutiva, como es distinta la PASO a la general también, en cada una de ellas. Así que bueno, es un análisis muy amplio que hay que hacer, con la cabeza bien fría, no tuvimos tiempo ni de descansar de los días sábado, viernes, sábado, domingo, que armás todo lo que es para el día de elecciones. Marcelo, ¿en estos días hay reuniones, hay cuestiones partidarias también que atender? Te digo, ayer te dije, vení tal hora que quieras, desarrollo, estamos abocados a la gestión, son días en la logística nuestra, desarrollo puntualmente, te digo, los chicos están de servicio en la calle, nosotros estamos en desarrollo, calculo que ahora empezaremos, aprovecharemos mañana, que no es un día que no, que por San Cipras, nuestro patrono, estará en alguno de los chicos libres, empezaremos a analizar, empezaremos a juntarnos, después de hacer todo el análisis, de tener la info como para empezar a analizarla de distintas formas.